¿Cómo? ¿Por los antecedentes cuánto de bronca le da por tanto compromiso que no hace? No, de todas maneras, incomoda, no trabajar bien, estar en desventaja, eso mortifica, ¿no? Y a la hora de la hora, con el tiempo, nos va a pasar factura. ¿El gol anulado a Johan Fano lo ves tú, digamos, de alguna manera? Yo lo grito pensando que es gol. No, yo no lo puedo ver porque yo estoy lejos. El árbitro tiene la razón. ¿Siente que cortó mucho el árbitro en algún pasaje? Me pareció relativamente bien. Me pareció que tuvo un buen trabajo, pero hubo una que otra jugada, pero lo normal, ese hermano se puede equivocar, pero después me pareció bien, dejó de jugar. Bueno, vinimos a proponer, Cristal se paró bien y fue más trabado el partido en el medio, ¿no? Una vez más, Raúl, digamos, salvaste una ocasión clara ahí con Yotun en la primera parte del partido. Digamos, las cosas están haciendo recorrentes así para ti, ¿no? No, no, nada, porque nosotros, los arqueros, a veces nos toca salvar, a veces nos convierten y eso sí, ¿no? Tranquila, mamá, y seguir trabajando. ¿Es un empate justo? ¿Cómo? ¿Es un empate justo? Yo creo que sí, ¿no?